¿Qué es la semana que se vive en el Clásico? ¿Qué es la semana que se vive en el Clásico? ¿Qué es la semana que se festejó quizá en día y después a seguir? Sí, porque en el fútbol son los menos y fue bonito todo lo vivido, pero ya está, ya está, ya quedamos, ya escribimos esa línea de la historia y ahora hay que seguir porque el camino es largo y la lucha continúa y los objetivos que están por delante hay que seguir trabajándolos para conseguirlo. ¿Cómo le va el domingo lo que viene allá en el norte? Complicado como cada partido, con sus características, un viaje largo, es una cancha distinta a la que estamos acostumbrados, es un rival que también de local ha tenido partidos buenos, otros quizás no tanto, pero sí tiene una forma bien clara de jugar y que, bueno, tenemos que contrarrestarla y de esa forma poder quedarnos con el partido, pero difícil, difícil por todo lo que significa el partido allá en Ovalle. Lo hablábamos un poquito recién, pero ganar el Clásico, por ser el Clásico, el ambiente, todo lo que genera, es distinto a los tres puntos que obtuvieron antes, porque además Melipilla no sumó de a tres, porque pierde Portomor, porque quedan segundos. Sí, yo siempre lo he dicho, cuando uno gana siempre pasa algo que es favorable, más allá del triunfo, más allá de esos tres puntos, alguien enreda puntos por ahí, o si hubiesen ganado todos, seguíamos en la misma distancia por lo menos, pero para... ¿Será que es algo distinto hasta en los hinchas, que más allá de ser el Clásico es como que, no sé cómo interpretarlo? Bueno, es que pasaron varias cosas, porque ganamos, la forma creo que también deja contento a todos, y se suma a los otros resultados que también te permiten acercar, entonces, claro, uno puede decir que fue un fin de semana redondo, pero ya está, ya está, ya pasó, esto sigue, y lo que se nos viene por delante va a ser cada vez más difícil, y luchar, luchar, luchar para ir ganando cada partido que se nos ponga por delante, sentimos que tenemos con quién, el plantel es un buen plantel, hay muchas características que nos permiten también enfrentar cada partido, quizás, con lo mejor que pueda decidir yo dentro de lo que tenemos, así que en eso estamos, en eso estamos preparándonos semana a semana, y viviendo también este camino semana a semana, día a día, tratamos de disfrutarlo día a día, y nosotros también, vernos reflejados a través de los jugadores lo que queremos como juego. Son 13 puntos de 15 posibles desde que llegó Felipe, en campaña cercana al 100% rendimiento, ¿a qué lo atribuye? Al trabajo de nosotros, a la respuesta de los muchachos, a la exigencia que ellos también nos generan a nosotros, trabajando día a día, entrenando día a día, la verdad que es un muy buen grupo humano, y desde ahí empieza todo, también desde lo que está haciendo el club, se están haciendo las cosas bien, se está trabajando en pos de los objetivos, no es solo un discurso de que queremos conseguir cosas, sino que se entregan las herramientas para poder conseguirlas, a nosotros como cuerpo técnico, a los jugadores, entonces todo eso, todo eso está inserto en los números que uno va obteniendo, y bueno, obviamente que contento por los números, pero son estadísticas, es seguir, te insisto, es seguir el día a día, seguir la semana a semana, el partido a partido, y eso nos va a permitir, bueno, claro, si eso significa que vamos a romper récord, que vamos a estar posicionados de buena forma, bueno, eso es consecuencia de todo, pero todos aportamos para que esto sea así, para ir sumando a tres cada fin de semana. ¿A ningún técnico le gusta dar pistas, pero equipo que gana repite? Mira, más que dar pistas, yo creo que ustedes me conocen, no soy ni de la una ni de la otra, ni de equipo que gana repite, o equipo que pierda tiene que sí o sí tener cambio, no me caracterizo por tomar decisiones bajo esa mirada, así que pueden pasar de las dos sin ningún problema, y va a seguir siendo así, porque es mi forma de trabajar. Ahora quizás, el partido del otro día fue el que mejor jugaron, no sé si lo siento igual. Sí, 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 sin duda que fue el que, como partido, el que mejor jugamos, porque fue un momento que quizás también bajamos un poco, tomamos el control vial, que es parte del juego, y en eso es lo que nosotros también tenemos que tener la capacidad de que va a suceder, va a suceder en los partidos que vengan por delante, que el rival también tome el control del juego, pero nosotros tenemos que ser maduros y poder cerrar el arco, y que en esos momentos buenos que pueda tener el rival, que no nos conviertan. Eso es lo que tenemos que mejorar, y eso nos va a ayudar a ser más sólidos. ¿Por dónde pasa la elección Felipe de Diego Zambrano, por sobre Jonathan Espínola? Mira, son varias características, o sea, varias cosas que uno, no puntualmente en ellos, sino que son varias cosas que uno toma la decisión de quién juega y quién no. Está, es muy pareja la lucha, no solo de ellos dos, sino que en varios puestos más que cuesta mucho decidir quién va y quién no. Pero puede ir cambiando, o puede haber rotación en algunos puestos, no es algo puntual en este caso, yo sé que le han dado hartas vueltas a eso, pero yo encuentro cientos, y los veo día a día, los dos tan capacitados para jugar sin ningún problema. Espínola nos da también la posibilidad de jugar por fuera, tiene una lucha ahí también con Felipe. Entonces, les va a tocar, les va a tocar a todos, en delantera también, hay hartas variantes, y la idea es que vayan jugando todos también para que estén preparados a sumar 90 minutos. Lo último, Felipe, le pregunto por qué estuvo ahí, y yo siento que se necesitan el uno al otro. ¿Qué opinas de la crisis de Fernández Vial? Es lamentable, lamentable, sí, la verdad que no me gusta cuando pasan estas cosas. Estuve ahí, y también he vivido lo que ellos están viviendo. Entonces, sé por lo que están pasando, sé la incertidumbre esa que se siente de que no estén pagando, de no saber qué va a pasar con el club, o sea, es muy desagradable estar así. Usted lo vivió el año pasado con dos jugadores que están ahí hoy, como Cristóbal Díaz y Jorge Orellana. Sí, 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 y con Ulises nos tocó vivirlo en Navarra hace, ¿cuánto? Casi 10 años atrás, 10 años atrás. Sí, 10 años atrás ya. Y no es agradable, no es agradable, no es fácil el día a día, la motivación es difícil conseguirla, más encima que esto es de resultados, entonces cuesta también centrarse en lo que realmente importa, que es la cancha, para obtener buenos resultados como consecuencia. Entonces, lamentable, lamentable. Ojalá se solucione por el bien de las personas, de los trabajadores, de los jugadores, de la gente también que está relacionada con el club, al alrededor del club. Entonces, ojalá, ojalá se solucione porque también es importante el clásico, es el archirrival. Y como tú decías, no necesitamos el uno al otro para hacer más bonita la lucha, la pelea, estar los dos en la misma división. Entonces, ojalá se solucione porque no es para nada agradable vivir una situación como la que están viviendo todos hoy.